Los locos del barrio, desde el pinche concierto de Lil Jono nos dejan pasar, pero nos van de ser, güey. ¡Eh, pa'l grupo, pa'l grupo! Sí, tiene que haber control, no hay discusión. ¡Rully, güey! ¡Eh, dile que ya, güey! ¡Eh, güey! ¡No, güey! En el pinche concierto de Lil Jono, en el pinche concierto de Lil Jono, en el pinche concierto de Lil Jono, está a punto de arrancar, basta, para que se pongan al tiro, güey. Y va a estar bien verga, el que no vino por pendejo, porque se lo va a perder. ¡Ja, ja! ¡No, güey! 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 ¡Noslo! Oh I own the block, can't keep it home But I boost my freedom, I know I'm rotten I'm in the bass, and let's fuck when I'm on the block Labors, they pay homage But haters, they grace my law And me on my last album was the run They wanna know if you still got it They say rap change They wanna know how I feel about you I ain't up on pain Dr. Slay is the name, I'm ahead of my soul That's why puto dinujoners unciertos Because you know it's just a problem You still not touch the blue I still rock my cats with a cup of the grease ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes decir algunas palabras para la cámara? ¿Qué cámara? Este, el que tengo ¿Puedo ver el cámara? Ya, ya está en el barco ¿Puedo ver el barco? ¿Puedo ver el barco? ¿Puedo ver el barco? ¿Puedo ver el horno? ¿Puedo ver el barco? ¿Puedo ver el barco? ¡I ver a mi! ¡Fue $8,000,000! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!